Y bueno familia, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al último episodio de este modo carrera con el R-Revelasive Aunque no estemos con el R-Revelasive, es el modo carrera con el R-Revelasive, ¿no? Chavales, los que hayáis visto el anterior episodio, ya sabéis que yo estoy teniendo muy poco tiempo para grabar, ¿vale? Este vídeo lo estaréis viendo el martes, hasta el jueves o el viernes no podré grabar otra vez por temas de estudio Ya a partir de ahí, ya empezaremos con la nueva serie, a tope, a volver a la normalidad del canal, ¿no? Después de ese pequeño descanso que me tomé, bueno pequeño, un mes Y chavales, me veis con la misma sudadera y todo, es porque estoy grabando todo el mismo día, tío Porque, os lo he dicho, ando justo de tiempo y cuando tengo tiempo pues lo aprovecho para grabar para que ustedes os divirtáis y yo también, ¿no? Y nada familia, vamos a cerrar el circulito de este modo carrera jugando contra Alemania en la gran final del Mundial Los que no hayáis visto el vídeo anterior, yo os recomiendo que os paséis porque fue increíble Ahora mismo vamos a repasar lo que hicimos, pero chavales, os recomiendo por favor que les pauséis si no queréis spoiler Os vayáis a ver el anterior vídeo, que tío, vividlo por ahí porque por aquí os lo puedo decir como quedamos y ya está Pero tío, nada, si no queréis spoiler para el vídeo, ves el anterior y ahora vuelves Bueno, básicamente llegamos a la final contra Alemania, casualidades, ¿no? Julian Nagelmann, nuestro entrenador, es alemán, ha dirigido al RB Leipzig que juega en Alemania Y algún jugador alemán de nuestro querido RB estará ahí en la selección, obviamente Y bueno familia, a ver, en el anterior episodio jugamos contra Uruguay Perdimos, no, perdóname, si estamos en la final, ganamos Contra ellos 4-2 en los penaltis, vaya, sufrimiento España le ganó a Francia, Italia 2-1 a Brasil y Alemania eliminó obviamente a Austria En sin finales nos tocó a España y otra vez de nuevo fuimos a los penaltis 5-3 Esta vez pues hicimos mejor tanda de penaltis y bueno, Italia casi eliminó a Alemania En los penaltis 5-4, ellos sufrieron más En el tercer puesto pues medalla de bronce para España, ¿vale? Nuestra Españita Y nada familia, pues vamos a lo que nos toca, vamos a lo que nos importa Nuestra Bélgica, necesitamos hacer campeona a esta selección Que siempre ha estado ahí a relentín con muy buenos jugadores Pero nunca ha dado el salto y con Julian Nagelmann pues lo va a dar Chavales, antes que nada por favor deciros lo mismo que os di en el vídeo que habéis tenido el sábado Compartid el vídeo, ¿vale? con vuestros colegas A ver si les mola mi contenido Compartid las redes sociales y se iría a la Austria Para ver que llegue a más gente con los vídeos Y sobre todo, ¿vale? que no os cuesta nada Porque a lo mejor eso os da pereza Pero lo que no os cuesta nada es darle un simple clic al like Y a la suscripción, ¿vale? Si os gusta, pues eso, el contenido que yo hago Y sobre todo que activéis la campanita Lo voy a decir mucho en estos vídeos Porque es que, como comenté en el vídeo del sábado Ya como YouTube ha visto que yo he dejado de subir vídeos un mes entero Ya no les recomienda mis vídeos ni a mis seguidores Entonces, chavales, con vuestro apoyo, con like, con suscripciones, activando la campanita Compartiendo vuestro, bueno, mi contenido con vuestros colegas Por las redes sociales y todo Ayuda a que YouTube diga, coño, el topista de vuelta Voy a recomendar su contenido para seguir creciendo Que estamos cerquita de los 4K, tío Vamos con todo, gente Yo confío en vosotros Y nada, me dejo de rollo Perdonadme por tanta charla De verdad, lo siento Ya sabéis que a mí me encanta enrollarme Y nada, jugaremos la final del mundial, ¿vale? Esperemos ganarla Y después repasaremos la estadística de nuestro querido R.B. Leysi, ¿vale? Y bueno, pues así viendo Salí con Ter Stegen, Shul, Ginter, Closterman Ojito, Closterman Nuestro querido central que ha estado con nosotros la serie entera Gonsens, Kroos, Kimmich y Gnabry Kimmich, que como os dije al principio de la serie Era cantenado de la Revelation, si no me equivoco Salen por una banda Werner, que lo hemos fichado de temporada por otra Y Boland arriba delantero No me disgusta ni la formación ni los jugadores A ver, Boland no me da mucho miedo Los demás sí que son muy buenos jugadores, ¿vale? Gonsens, no sé quién es Y Ginter en la zona central La verdad que no me asusta mucho Chavales, yo creo que podemos tener opciones Y además, con esa formación lo que hace es impedirnos Que tanto Torgan como Janusak suba mucho Pero, tío, algún recoveco encontraremos por la banda de Gnabry Así que, bueno, nosotros salimos con el anuncio totalmente ideal Yo me voy a quedar sin voz Pero todo para haceros disfrutar Y nada, gente Lo dicho, tío Apoyad el vídeo con un like Suscribiros porque el top está de vuelta Y quiero seguir pues que mis vídeos sean llegando a la más gente Seguir creciendo y trayendo cositas mejores al canal Así que me dejo de rollo Vamos con todo Chavales, y mirad lo que tenemos ahí La Copa del Mundial Qué bonita, ¿eh? La verdad que la han recreado Recreado bien Madre mía, chavales Es que entre que no sé hablar Y que tengo la voz cascada del anterior vídeo Yo ya no sé qué hacer Bueno, pone que la final es España contra Italia ¿Vale? Muy bien, gracias FIFA Que eso, chavales Ha recreado bastante bien el FIFA Obviamente, ¿no? Ya que el Mundial la organiza la FIFA Que menos que hace bien la... Bueno, el Mundial, ¿no? Que nada, chavales Qué bonito, tío, qué bonito El tramo este del Mundial que hemos hecho Tío, qué bonita la competición Hemos jugado súper bien Me lo he pasado súper bien Mira que yo era reacio de jugar con selecciones Pero, chavales, lo he disfrutado, tío Y con Bélgica también lo he disfrutado Porque es que era una selección que yo decía, tío Le falta algo para llegar a ser campeón Y ahora mismo estamos a un solo paso Que, bueno, el paso es grande Porque Alemania tiene una selección que no vea De ser campeones del mundo por primera vez con Bélgica Ahí veis la copa de nuevo, ¿vale? Maravilloso Ahí ya tenemos miniatura Y nada, familia El 11 ya os lo conocéis El de ellos también Así que desearme suerte Y let's go ¿Vale? In-game Pues ellos bajan en defensa de 5 Digamos como lo que hacíamos nosotros Con el Revelation Ojito, espérate Espérate Ahí está Y ahí está, familia Torgan Ahí está la conexión Hazard Familia Lo que os he dicho Hay que encontrar recovecos en Gnabry, tío Hay que entrar por ahí Porque Como os estabas explicando, ¿vale? Se cerraba en defensa de 5 Gnabry era el carrilero Pero, coño, Gnabry Todos conocemos que Gnabry Entraría defensiva La verdad que es peor que yo Entonces por ahí hay que entrar Y eso es lo que ha dicho Nagelmann A sus jugadores Y qué bien Hazard Que, bueno, chavales Pues en el minuto, ¿cuánto? 5 Ya nos adelantamos Chavales, no hay que celebrar antes de tiempo Pero esto pinta bien, ¿eh? Como el Gnabry me cubre a esa banda Vamos a hacerle un destrozo Luka en pareja con Klosterman Obviamente conocemos muy bien a Klosterman Sabemos que es un central súper rápido Y vamos a tener Que andar rápido, tío A ver si sacamos un buen córner, tío Vale, se la come Ahí está Qué comida de Terestegen, hermano Qué comida de Terestegen Madre de Dios, familia Pues nada Los errores de Tanto el Gnabry en la primera marca ¿No? Del primer gol Como el error de Terestegen Nos está dando el primer mundial para la Bélgica Me esperaba mucho más de esta Alemania Obviamente está en la dificultad de siempre Vamos, la pasamos canuta en el anterior vídeo Y en esta primera parte La verdad 2 a 0 Y vaya errores Garrafales De tanto el Gnabry Como el Bueno, sobre todo Terestegen En este En este córner, tío Vaya tela, hermano Mira que el córner iba pasado, eh ¡Ay, Klosterman! ¡Ay, Klosterman! ¡Ay, Klosterman la tragada! ¡Klosterman! ¡Ay, esa! Gracias, Klosterman Por el regalito a tu entrenador Madre mía Klosterman la que ha liado Qué mal está La defensa De Alemania Vaya derechazo para todas las cuadras Y si fuera un partido normal Yo habría simulado esto, eh Vamos, es que ya hubiera ido a dar resultado Porque es que no tienen nada que hacer Alemania, tú ¡Qué paliza! No, el hueco Ojo, eh Ojo, Sané ahora En cara a Courtois Buena mano de Courtois Uf, vale, 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 vale Está espabilando Alemania, eh Pero creo que es tarde Bien, Denager Qué pedazo de mundial ¡Ojo! Que ha pitado ya Ahí está, familia Deciros que básicamente No puedo chillar mucho, ¿vale? Porque es tarde aquí en España Pero, tío Enormemente orgulloso Del trabajo que hemos hecho En este modo carrera Que el trabajo que hemos hecho Con Junior Nagelman No, me aparto un poco Para que veáis la celebración De nuestros jugadores Chavales, hemos ganado Todos los títulos posibles Eh... Que se puede ganar En un año en FIFA, tío La Supercopa de Alemania, ¿no? En ese caso La Supercopa de Europa La Bundesliga La Champions Y el Mundial, tío Hemos ganado incluso Con la selección Nada, chavales De locos Y si hubiese el Mundial Y todo el club Lo jugaba Y lo ganábamos seguro Y nada Ahí va Bertongen Gente, de verdad Pedazo de selección Pero vamos De locos Ahora vamos a hablar Más detalladamente De ella Y de verdad, tío Eh... Sé lo que ha querido hacer Alemania, ¿vale? Eh... Han puesto a Bolan arriba Que remataba Todos los balones aéreos Y la iba a peinar Para Sané Bueno, esperad Si ahora os cuento el plan Más o menos Pero Bertongen Va a levantar La... El Mundial Y ahí está Familia Bélgica Campeona Del Mundial Ahora sí Me podéis ver, ¿vale? Es que no pongo la cámara Por si acaso tapo algo De la copa o algo Que eso, gente Mmm... Disfrutad Porque es que esto Estamos haciendo historia, tío La primera vez en el canal Que ganamos el Mundial, eh Bueno, básicamente Que lo jugamos Porque es que no había ganado O sea, no había jugado Nunca un Mundial Y eso, es que Alemania Lo que ha querido hacer Es darle balones a Bolan Que Bolan lo peinara Porque, vamos Ya me ha peinado Un par de balones Y con la velocidad De Berner y Sané Hacerme el destrozo, ¿vale? Y NABRI también Por detrás y eso Y también balones Con Kroos Kimmich Que tiene un buen guante Pero, chavales Lo que no se esperaba No sé quién es El seleccionador Ahora mismo de Alemania No sé si sigue el mismo No me acuerdo Ahora mismo cómo se llama Low, ¿no? Me acuerdo, sí Creo que se llamaba Low Pero no sé si sigue Lo que no se esperaba Low Es que Klosterman la iba a cagar Sacando la pelota Pero que antes NABRI, obviamente Como no es carrilero Se comiera el desmarque De Torgan Se quedara solo Y rematara Y tampoco se esperaba Que Ter Stegen Uno de los mejores Porteos del mundo Se comiera este centro Del córne Madre mía ¿Qué córne se ha comido? Vaya centro Que se ha comido El Tito Ter Stegen Bueno, Romelu Lukaku Un 10 En esta final Y chavales Courtois Muy buen mundial Aunque en cuarto Y semifinal Ha pecheado un poco Pero la zona de penalti Estaba ahí Incluso para un penalti En Portugal Le pongo buena nota Arderbeiden Bertongui De Nijer Una locura De Nijer Me esperaba mucho peor Pero ha sido una locura Menier Ha rendido Cuando lo ha sacado Y bueno Janusak Ha sido titular Ha rendido No mucho Me esperaba más de él Pero bueno Ha cumplido Witzel Muy buen suplente ¿Qué le vamos a decir? Tileman Muy buen titular Básicamente De Bruyne Sin palabras Carrasco Ha cumplido Cuando lo hemos sacado Ha cumplido mucho Aún recuerdo El fail Creo que Contra el Uruguay Que nos estábamos jugando Empatar en el último minuto Y la tiró fuera Madre mía Menos más que Eden Hazard Marcó en el último minuto Porque si no Me iba a tirar de los pelos El que se ha rendido De locos Ha sido Torgan Hazard Me ha encantado El hermano de Eden Increíble Hazard Una locura Lukaku Un poco tronco Pero ha rendido Y Merten También una locura A pesar de la poca media Que tiene Con tan solo La segunda temporada Creo que llevamos de modo carrera Pero es una locura Gente Me encanta esta selección Y chavales Ahora vendría la Supercopa De Alemania Contra el Bayern Pero ya sabéis Que este modo carrera Lo hemos acabado ya Y obviamente Os pongo esto Para que lo veáis Perfecto Bélgica 3 a 0 Contra Alemania Campeona del Mundial Y chavales Yo creo que del Mundial Ha sido el partido Más fácil Que yo he jugado Si Porque el de Colombia Lo pasé mal Portugal obviamente Fue una locura Lo pasé fatal Venezuela si fue Un podido más fácil Pero ya Uruguay Y España Han sido una locura Yo creo que las finales Es más fácil Y chavales Ya sabéis Que yo suelo hacer Muchas cagadas Las sopicagadas Son famosas en el canal Y ya he hecho otras Como os voy a enseñar Las estadísticas Me acabo de dar cuenta Que hemos pasado de temporada Como os voy a enseñar Las estadísticas De nuestros jugadores La temporada pasada Si ya hemos pasado De temporada Chavales La sopicagada La sopicagada Pero bueno Ya sabéis que Bueno Nos lo enseñé Ganamos todo ¿Vale? Todas las competiciones Con el Revelations Y lo que nos enseñé Fue las estadísticas Individuales Pero bueno Simplemente Hicieron muy buen papel Nuestro chico Y ya está Simplemente Chavales Deciros que Bueno ahí lo veis Con Kevin Debrin Julian Nagelman Y la Copa del Mundo Que eso chavales Apoya el vídeo Con un like Que de verdad Se agradece mucho Y Youtube dice Coño Vamos a recomendar Los vídeos de este chaval Que ha vuelto a subir vídeos Suscríbete Activa la campanita Para no perderte Ningún contenido Ya a partir del jueves O el viernes Cuando pueda Por temas de estudio Volvemos Con la normalidad Del canal Subiré O el primer episodio Con el modo de carrega Con presupuesto Que ya veréis El equipo que cojo Básicamente es el equipo Que tenéis Uno de los equipos ¿Vale? El equipo ganador Que salga En la votación Que tenéis En la fecha de comunidad O no sé Si un rato Glory No sé Lo que haré Pero chavales Estar al tanto Y para estar al tanto De todo Sígueme también En Instagram ¿Vale? Que lo tiene en la descripción Pero obviamente Suscríbete Que es súper importante Y estamos cerquita Bueno, cerquita Entre comillas Que da bastante Pero chavales Con vuestro apoyo Llegamos a los 4K Pues fácil Así que nada gente Yo espero que os haya encantado Este modo de carrera Yo lo he disfrutado muchísimo Ha sido cosa diferente Jugando contra la defensa Probando la liga alemana Se vendrán cosas mejores Y yo espero Que ustedes estéis A mi lado Apoyándome Así que nada familia Nos vemos en el próximo vídeo Que ya será Sobre el juego El viernes ¿Vale? Un saludito a todos